El robo de combustibles sería la causa del siniestro de grandes dimensiones acontecido en el sector de Carmen Lira en Barranca de Punta Arenas, en unas bodegas donde descubrieron que estaban trasegando diésel y según recope sería de forma ilegal. A la llegada de los cuerpos de socorro lo que tuvieron que hacer es correr para atender a las personas que estaban dentro del inmueble y que resultaron afectadas. La Cruz Roja los atendió así. En este momento nos encontramos atendiendo una situación de un incendio de grandes proporciones, esto en el sector de Carmen Lira, en las bodegas que están cerca al puente sobre el río Barranca en Ruta 1. Un cisterna que se encontraba trasegando combustible tipo diésel, se da un incendio y esto provoca esta emergencia. Hasta este momento hemos trasladado dos hombres en categoría urgente con quemaduras de segundo grado al Hospital Monseñor Zanabria. Aparte de las dos personas atendidas, los cuerpos de socorro tuvieron que desplegar unidades por cualquier condición debido a que el siniestro aconteció muy cerca del poliducto de recope. Por cierto, la institución informó que había suspendido el suministro para evitar que la conflagración fuera un mayúscula y pudiera provocar mayores defectos. Acerca de la hipótesis inicial, deberá ser el peritaje de bomberos, recope y el OIJ el que determine si efectivamente el robo de combustible es el responsable de este siniestro. De esta propiedad de 1.500 metros cuadrados, ubicada en el sector de Carmen Lira, en Barranca de Punta Arenas.